Música Un delito como el linchamiento no puede ser caracterizado como justicia por mano propia El Estado de Derecho supone el respeto irrestricto de las normas vigentes Nosotros tenemos una postura de repudiar absolutamente cualquier intento de justicia por mano propia en cualquiera subversión y bajo cualquier circunstancia Yo creo que ninguna circunstancia, ninguna circunstancia delictiva en ninguna violación a la ley justifica la acción por mano propia y mucho menos el linchamiento, digamos Porque la verdad es que sinceramente es un avasallamiento a lo que consideramos Estado de Derecho Garantías personales e individuales y vigencia plena de los derechos humanos Y la verdad es que se plantea a veces una dicotomía influida por los medios de comunicación que tiene que ver con derechos humanos sí o derechos humanos no o derechos humanos para el vincuente y no para las víctimas La verdad es que no tiene absolutamente nada que ver La primacía del Estado de Derecho radica en un conjunto de deberes de derechos y de garantías para cualquier persona independientemente de la circunstancia en la que esté Y lo que nosotros tenemos que reivindicar en todo caso siempre es la vigencia de este Estado de Derecho que nos costó tanto conseguir Y en todo caso lo que tendríamos que hacer es volver a rediscutir cuáles son las fuerzas o el rol de las fuerzas de seguridad en la democracia Cuál es el rol de la política de seguridad que tiene un Estado en democracia y cómo realmente en el marco de la seguridad democrática se mejora la calidad de vida de cualquiera de los argentinos o santafesinos Pero de ahí a generar un Estado, digamos, o a pretender generar un Estado de anomia o un Estado, digamos, que tiene que ver con la posibilidad de que cualquiera justificándose o amparándose en justificaciones de cualquier tipo realice a mano propia o justicia por mano propia pero la verdad que nos parece bastante preocupante y bastante preocupante que además a veces desde algunos medios de comunicación se termine haciendo de esto una cuestión bastante más banal de lo que realmente implica Sacá tu turno de DNI y pasaporte online y renová tu documentación en menos de 30 minutos Entrá a www.santafes.gov.ar barra trámites Más simple, más tiempo para vos Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe